Los primeros salukis se utilizaban para la caza de gacelas, liebres, zorros y chacal. ¿De qué forma lo hacían? Resulta que los cazadores ancestrales perseguían a la presa en camello, sosteniendo un perro. Cuando tenían la presa cerca, arrojaban al saluki del camello, aún en movimiento, y este salía disparado a gran velocidad, atrapando así su objetivo. Una locura, rápidos y furiosos les quedó en pañales. Estas características llevaron al saluki a ganar un Guinness Records como el perro más veloz del mundo en distancias largas, alcanzando una velocidad de 68 kilómetros por hora. ¡Ojo! El récord en distancias cortas lo tiene el lebrel inglés, que alcanzó una velocidad de 63 kilómetros por hora. Esto demuestra que los galgos o lebreles son los reyes de la velocidad. Bueno, titanes, una nueva raza que se suma a nuestra serie de perros lebreles, y como siempre, antes de continuar, por favor, se suscriban al canal, se queden todo el video, ya que al final les traigo más curiosidades. Se le conoce como galgo persa, galgo gacela, lebrel árabe o perro real de Egipto. Es una de las razas, o tal vez la más antigua, de perros domesticados. Podría remontarse al año 7000 a.C. Se originaron en el Oriente Medio, donde han sido utilizados como cazadores por persecución durante miles de años. Por tradición, en esta zona del mundo, los salukes no se compran ni se venden. Son obsequiados como señal de honor. Como la mayoría de lebreles eran favoritos de la realeza. Por ejemplo, el Borsoi, raza de la que hablamos en el último video, era exclusiva de los ares rusos. El saluki era exclusivo de jeques, emperadores chinos, faraones egipcios, llegando a reemplazar al Tzem, un antiguo perro de caza egipcio. Se sabe también que Alejandro Magno tenía uno. El estándar británico de 1923 fue el primer estándar oficial de la raza. Aproximadamente en 1840 llevó a Inglaterra el primer ejemplar de esta raza, y también el primero en llegar a Occidente. El saluki moderno es notablemente similar a sus ancestros, aún posee las líneas elegantes y personalidad que enamoraron a las civilizaciones antiguas y nos siguen enamorando actualmente. Hoy en día se sigue utilizando como lebrel de caza principalmente en Medio Oriente, mientras que en este lado del mundo es un deportista de alto rendimiento campeón de deportes caninos como el señuelo. Como todo perro lebrel, el saluki caza por vista en lugar del olfato, persiguiendo la presa hasta matarlo o cobrarlo. Estos perros son delgados, pecho profundo donde alberga un corazón de gran potencia, de piernas largas, patas fuertemente acolchadas que le permiten alcanzar altas velocidades como les comenté al principio. La apariencia general de la raza debe dar la impresión de gracia y simetría, de gran velocidad y resistencia. De ojos oscuros a color avellana y brillantes, la expresión debe ser digna y gentil, con una mirada fiel y lejana. Orejas largas y cubiertas de pelo largo y sedoso. Pelo suave y sedoso, con flecos en las patas y parte posterior de los muslos. Existen dos variedades, la de pelo corto y la de pelo liso. La única diferencia es que el corto no presenta flecos. Colores. Cualquier color o combinación de colores es permitido, menos el color atigrado. Tamaño a la altura de la cruz, de 58 a 71 centímetros, con un peso de 18 a 35 kilogramos. Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. En la parte de historia les contaba que el Saluki conserva cualidades de sus antepasados, entre ellos el instinto de caza, siendo propenso a perseguir objetos en movimiento, como gatos, pájaros, ardillas, pelotas, todo lo que se mueva, así que no se le ocurra sacarlo suelto. Son reservados con extraños, siendo importante la socialización temprana para prevenir la timidez y el nerviosismo. Algo importante, esta raza nunca será agresiva con otros animales y mucho menos con humanos. Son perros de un solo dueño, apegados y leales a ellos, aunque en ocasiones pueden ser almas distantes y felinas. Felinas me refiero a que dan la impresión de no importarles nada, los que tienen gato saben de qué hablo. Dadas estas características, llevan a que sea una raza un poco complicada de entrenar. Por ejemplo, puede que no regresen si les suelta la correa. Se recomienda distrarlos con paciencia y suavidad. Necesitan grandes dosis de ejercicio. Un simple paseo por la manzana no es suficiente, por esta razón no son recomendados para apartamentos. Necesitan más bien de un gran patio cercado donde puedan correr con seguridad y con un vallado bien alto ya que son expertos saltadores. Es importante complementarles la actividad física con deportes caninos como agilidad, carreras de señuelos, flyball, entre otros. Recuerden, ejercicio es igual a perro feliz. En resumen, no es un perro para personas sedentarias. A cuanto aseo no requieren muchos cuidados. Es suficiente con un cepillado semanal para el pelo corto y para el liso dos veces por semana. Nada complicado, señores. A cuanto salud es la raza que menos probabilidades tiene de sufrir displasia de caer, una enfermedad que afecta a la mayoría de razas. En general, son perros muy sanos que pueden vivir de 10 a 17 años si se mantienen sanos y en buena forma. Los miembros de las tribus árabes valoraban bastante a los aluques y se pensaba que era un regalo de Dios y se les llamaba el hor, que significa noble. La nobleza egipcia consideraba a la raza como una compañera valiosa y honrada, razón por lo que momificaban a los perros a la manera de los faraones egipcios. Bueno amigos perros, nos hemos terminado. Una raza más del Hebrel. Espero hayan aprendido un poquito más. Reiterales, por favor, se suscriban y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.